En Colombia, la Ley 1221 de 2008 establece tres modalidades de teletrabajo o tipos de teletrabajador que responden a espacios de ejecución del trabajo, tareas a realizar y perfil del trabajador. El término teletrabajador móvil se refiere a aquellas personas que utilizan dispositivos móviles para ejecutar sus tareas. Su actividad laboral les permite ausentarse con frecuencia de la oficina y por esto no tienen un lugar definido para ejecutar sus actividades.